Hola, estamos en la zona L, estamos ahorita en el cerro señores, uno de los cerros más altos de Huaycán y de aquí estamos haciendo presencia en el tema de levantamiento catastral en el convenio que han firmado la Municipalidad de Ate y Cofobri señores Mi nombre es el ingeniero Ángel Rivas, el promotor del convenio en todo el distrito de Ate y acá estamos hoy día 5 de diciembre del 2013 y acá señores, les saludamos, les damos la bienvenida gracias por su colaboración a toda la población y vamos a seguir trabajando por el desarrollo de su sector, por un ordenamiento territorial para que tenga mejor calidad de vida señores y bueno, así que continúen con su participación esta grabación es para los que conozcan un poco más de la realidad de lo que es Ate y Vitarte específicamente en el sector o zona de Huaycán y bueno, continuamos con el trabajo así que está también al frente de la ubicada de topografía haciendo su trabajo, muy bien bueno, continuamos con el nuestro que volanteo, carteles bueno, acá hay pendientes, aquí hay con cuidado ya pues, seguimos avanzando señores ya, hasta luego ya, 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 ya